¿Cuál es la peor cita que han tenido? Yo no sé si la peor cita, pero el peor plan para la primera cita es ir a cine. Que no conoces nada, no puedes hablar con él. Pero puede ser una estrategia. Además te gastas toda la plata. Porque juntos se encuentran las manitos en las Crespet. No, todavía no ha habido acercamiento para eso. La primera cita en cine es una tortura horrible. ¿Te imaginas cómo será una cita uno viendo una película que le guste mucho a la nena? ¿Y vos qué? ¿Y vos qué trabajas? ¿Dudas? Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Claro. ¿Pero qué música? ¿Qué te gusta o qué? Me encanta la cita. ¿Te puedo tocar acá? Sí, claro. Y han jugado bolos con alguien en una cita con bolos. ¿Eso tampoco es bueno? ¿En una primera cita bolos? No, ¿por qué no? Pero hay risas. Hay que buscar ese momento de risas. Pero llegar a la burla. Pero eso es el motel. ¿Cómo? Pero llegar a la burla. ¿Cómo? Es que está tan amotriz, ¿no? Habló el campeón. Pero yo voy a decir una cosa. Como que me parece un poco desinflante y es eso. Una persona que no haga nada de ejercicio me parece desinflante. Ah, perdón por desinflarte. No, 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 no ¡Gracias!